Para poder difundir esta actividad que para nosotros es importantísima. Bien, comentanos, ¿se están movilizando en contra de la reforma? Es así en el marco de lo que se definió en la central, en el PICNT y en el plenario departamental. Hoy nos estamos manifestando en contra de la reforma con una concentración acá en Plaza Colón y después una posterior caminata hasta el BPS donde haremos una oratoria expresando por qué los trabajadores entendemos que esta reforma es negativa y que es posible otra reforma pero con un diálogo social. ¿Ya está todo dicho o hay esperanzas que se pueda modificar esta reforma? Nosotros pretendemos que los legisladores que son los que nosotros a través de nuestro voto los pusimos ahí, recapaciten, reflexionen, analicen que la argumentación está y posterguen esa votación y se pueda discutir y argumentar por qué nosotros entendemos que esta reforma es nefasta para los trabajadores. Bien, Néstor, ¿qué nos podés comentar en relación a esta movilización? Sí, ADEON está presente y invitamos a todos los compañeros porque la verdad que esta reforma es nefasta para el trabajador, ¿no? empezando que sumarle 5 años más a la jubilación, por ejemplo yo que trabajo en la parte de construcción hace 30 años y hay lugares que son impensables, ¿no? que esta reforma puedan dar. Entonces, como dijo el compañero, apelamos a todos esos políticos que van a votar esto a que tengan otro pensamiento de esta reforma. Entienda, porque en síntesis, además de aumentar los años de jubilación, o sea, la edad para jubilarse, también se cambia el tema, el promedio, te vas a jubilar con menos plata. Claro, es como dicen, trabajar más para ganar menos, ¿no? Es el pensamiento que tenemos los trabajadores, es así, el tema de las mujeres, el tema de las pensiones, todo eso va a cambiar, de la viudé, todo eso, ¿no? Ya se le saca beneficio a la mujer, ¿no? Hay muchos puntos flojos ahí, ¿no? No es toda la reforma, pero tiene muchos puntos flojos a cambiar, ¿no? Bien, el gusto de saludarte, bienvenido a Mundo Visión. Bueno, muchas gracias, y bueno, venimos acompañando, como lo decía la central, los diferentes plenarios que hubiese condiciones estar en las actividades como representación de los trabajadores, y bueno, dejar en claro el porqué los trabajadores estamos en contra de esta reforma, que es una reforma regresiva, que hace un ajuste que cae sobre los trabajadores, no es solo la edad de retiro, que es lo que nos preocupa en primera instancia, sino el negocio que se abre también a la SAFAP, ¿no? Al abrir el ingreso de toda la SAFAP a todas las cajas. Entonces, bueno, eso también nos preocupa, hemos estado hace 30 años que está la representación en contra de la SAFAP, en contra del lucro en la seguridad social, y a nivel mundial, todos los países donde llegaron la SAFAP están cambiando porque ha sido perjudicial para el país que ha estado y para los trabajadores. Entonces, bueno, creemos que hay que revertir esta reforma, ya esta media sanción que tiene en el Senado, hay que revertirle. Creemos que con estas movilizaciones vamos a reconsiderar los diferentes diputados, que son nuestros representantes directos los que van a levantar la mano y bueno, demostrarles por qué los trabajadores estamos en contra de esto, ¿no? Bien, recientemente, por parte de Cabildo Abierto, se habló por lo menos de bajar a 63 esta modificación. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Abre un abanico la esperanza de seguir discutiendo todo esto? Por lo menos, lógicamente, todo lo que sean avances, creemos que es bueno. Lo que también nosotros hacemos hincapié es que hay una promesa incumplida de campaña. El presidente, cuando fue candidato, dijo que no iba a cambiar las reglas de juego para los que estábamos en el mercado laboral. Esta reforma lo cambia. Hoy por hoy, en BPS, la edad promedio de jubilación es 63 años. Creemos que no avanza. También lo que deja en evidencia esta propuesta de Cabildo es que el acuerdo que se ha llegado en la comisión de expertos no fue tal y el diálogo no fue tal como lo planteamos en el movimiento sindical, que bueno, precisamos un diálogo social para discutir eso y no queremos un apuro para en 50 días jugarnos una reforma que nos va a cambiar las reglas de juego por muchos años a los trabajadores.